Me disto tanto estar con mis amigos Me encanta la borraquera que tiene niños Pasarme de baile para iniciar mujeres Andar en mi buena frota por los migüeyes Y de los amigos pasan, pasan, como calla, yo veo Pino para el rancho y me espalera Encuentro de cana, ya de sus tapados, o sea, buscana Y palo de los huevos, palo de los huevos Palo de los huevos, palo de los huevos Con gusto de risos, palo de los huevos Cada que te lo te invierto, que va a la prima Y vamos a ver todo esto que oscurece Nos vemos como es eterno si no amanece Y de el bandido hacia el patrango, brillando el dedo Y de los huevos, el vento en el barrio Encuentro de cana, ya de sus tapados, o sea, buscana Y de los huevos, el levantamiento Y ahora perdimos parejos, y andamos bien paliciano Que si no nos demos, sube tan poco el delito, andamos bien ociados Que buena suerte que tengo, traigo dos viejas conmigo Me gustará mi feliz, con el fin que se opone a otro motivo Mientras me tomen un verde, y se me da el cristalino Que era negra, lo que era gastándolo en verde, tirándome el lujo Para toda la gente de hoy, arriba los latís y las bajas, por la Entre sus tiros y flamos, se va a quedar en su vida O se revisten con pita, si no me la pierdo en alguna subida De que te sirven los dedos, y vuelven a ser bajo tierra Me guardaré mucho el gusto, gastándolo en verde, porque una lo quiera Y ahora Me toca con lalacen, y a la aterrizaje de tu articulación ¿Qué pasa con las brechas de tu articulación de la compañíarão? Me varias veces, en la buscaduras Con una simple excusa me metí yo a la cantina Quería yo solamente echarme un trago de tequila Metí como de copas y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre se me estaba en mi hablando Ya estaba hasta la madre de borracho Estaba recordando a un amor que se hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño A ver compañero diábalo La gente no estaba en el esquí de mi compañero Y aquí me voy a arrancar el compañero Yo no comprendo porque solo cuando estoy tomado Es cuando el tiempo compresa me sé que yo las amo Recuerdo sus aromas, el calor y sus perfumes Cuando me siento cercano Me encuentro en las nubes Ya estaba hasta la madre de borracho Estaba recordando a un amor que se hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño No 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 puedo estar sin ti, sin ti mi vida no tiene sentido Todo el aire que respiro, me asfixia, me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo, pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen, yéndome de la espalda Necesito estar contigo, si nada, nada, nada tiene sentido Son muy tristes mis deseos, y me quebro la mente pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo, aunque ofenda al creador, si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo, pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen, yéndome de la espalda Necesito estar contigo, y si nada, nada, nada tiene sentido Sin ti nada, 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 tiene sentido Sin ti nada, 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 tiene sentido Todos son mis sexos tribus, y no tienen acelerados Tienen la sangre caliente, la sangre valiente y con aventados Cuando se juntan los tribus, hacen que siembre la tierra Porque la banda de todas sus pueblos, ayunan con la balacera En Morelia, pa' jugar la niebla, y la panza está en los tribus Con un desfile de trocas, y más bien armados, son muy decididos Con un desfile de trocas, y más bien armados, son muy decididos Todos las tierras internas, pues ya de tantas locías El millón se debe sobre las brechas, mujeres que dan alegría Andan buscando la muerte, porque ya pasea con ellos El negocio para todas, para los primos, con mucho dinero En Morelia, pa' jugar la nueva y la panza está en los tribus Con un desfile de trocas, y más bien armados, son muy decididos Hasta los tíos no saben, las hazañas de los tribus Porque los dos funcionarios se deben de quitar y son sus amigos En Morelia, pa' jugar la niebla, y más bien armados, son muy decididos En Morelia, pa' jugar la niebla, y más bien armados, son muy decididos En Morelia, pa' jugar la niebla, y más bien armados, son muy decididos En Morelia, pa' jugar la niebla, y más bien armados, son muy decididos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!